hoy voy a estar coloreando dos preciosas vaquitas en este mini canvas lo cual quiere decir que voy a utilizar pintura líquida y un pincel bueno voy a comenzar con el color celeste estoy utilizando un pincel bastante delgado el color celeste yo ya lo compré en la tienda pero si tú tienes color azul y blanco puedes combinar ambos colores hasta llegar a una tonalidad de un color celeste pues que a ti te agrade ok este tubito creo que es donde los granjeros almacenan todo tipo de semillas o algún tipo de semilla en específico luego utilizando el color rojo voy a pintar lo que es las paredes o la madera en este caso no de el granero voy a pintar toda esta área de color rojo es bastante entretenido pintar con un pincel y pinturas líquidas también se puede divertir uno como en los vídeos que han visto de las páginas de colorear con marcadores también se puede divertir uno pero siento que con las pinturas líquidas agrega un grado de diversión ok ahora voy a combinar el rojo con el amarillo para conseguir el color naranja porque necesito hacer el color café y no tengo naranja en casa así que luego que ya tengo el color naranja voy a tomar un poco del color verde y luego un poco del color naranja para conseguir el color café y ese es el que voy a utilizar para pintar el techo del granero miren qué bonito se decía o no la magia pasa enfrente de nuestros ojos con las combinaciones de colores es súper divertido jugar a combinar los colores luego voy a colorear lo que es todo el pasto toda la grama y pues aquí utilice verde y un poquito de blanco para que no me quedara un verde muy oscuro quería un verde bastante suave pero que al mismo tiempo se viera bastante alegre ok ya casi termino un poquito más por acá y pues si lo ves que algunas partes te quedan parchadas espérate que se seque el canvas o sea la pintura en el canvas y le pasas otro poquito luego en los collares de las vaquitas pues color morado ahí está un poquito aquí no tengo que combinar ningún color luego en las campanitas que tienen en su cuello color amarillo ambas para que se hagan bien bonitas la combinación de morado y amarillo por alguna razón se ve bastante lindo ok con el café que ya había creado voy a utilizarlo para las manchitas de las vaquitas miren qué bonitas pude haber dejado las vacas así blancas pero pues decidí utilizar este color beige o un color crema para el color de piel de las vaquitas y así pues como que hay un contraste entre el beige y las manchitas cafés y las vaquitas se ven más graciosas no sé qué piensan ustedes yo creo que sí verdad se ven muy bonitas miren qué bonito se ve la vaquita bebé allí comiéndose su pasto con los cachetitos todos inflados muy chula ok ok bueno si les gustan estos colo estos vídeos miren estos colores si les gustan estos vídeos de colorear déjenme un buen pulgarcito arriba para saber que les gustan estos vídeos y bueno aquí sólo vamos a agregar un contraste en la grama de un verde más claro y pues ya para terminar esperé que el canvas se secará bueno no el canvas esperé que la pintura se secará completamente sobre el canvas y luego utilice un marcador negro para recalcar o remarcar en este caso sería para remarcar de todas las líneas negras y hacer que el dibujo resalte mucho 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 más y ven así que no importa que me haya pasado o que me haya salido de la línea negra porque pues usted el marcador negro y eso hizo que salvará el dibujo y pues que mantuviera no sé esa gracia en el en el canvas me gustó espero que a ustedes también y si fue así pulgar citas de arriba suscríbanse y nos vemos en la próxima adiós